El Papa Francisco recibió en el Vaticano a un grupo de personas que están detenidas en la cárcel Revivia de Roma. La reunión privada del Santo Padre con alrededor de 20 prisioneros de esta cárcel romana se llevó a cabo recientemente en la Casa Santa Marta. Según informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, el grupo de detenidos fue acompañado por el capellán de la cárcel, la directora y otros funcionarios. Además, tras el breve encuentro con el Papa, este pequeño grupo visitó también los museos vaticanos. El Santo Padre agradeció a este grupo su visita y bromeó al saludarlos al decir que las prisiones dirigidas por una mujer funcionan mejor. Luego, los prisioneros le contaron al Papa cómo es el horario de su vida dentro de la cárcel y la directora relató que próximamente abrirán una tienda para vender pan, por lo que lo invitó a visitarlos. Cuando usted tenga disponibilidad, estaremos muy felices de poder recibirlo, porque las personas que hacen el pan trabajan desde dentro de la cárcel, dijo la directora de la cárcel. Por su parte, el Santo Padre recomendó a los detenidos buscar lo positivo en este momento que no es el más bonito de su vida, y repitió, busquen lo positivo para poder seguir adelante y gracias por esta visita. Al finalizar, el Papa los bendijo y rezó para que el Señor los bendiga y los ayude para seguir adelante y para que siempre puedan mirar el futuro con esperanza. El Papa Francisco visitó la cárcel Revivia de Roma el 2 de abril de 2015 en donde celebró la misa de la última cena del Jueves Santo. Allí, el Santo Padre lavó los pies a doce detenidos y en su homilía recordó que el amor de Jesús no defrauda jamás, porque no se cansa de amar, como no se cansa de perdonar, no se cansa de abrazarnos.